Oye, San Francisco el Alto, mira la mira, disfruta las cosas buenas para la familia San Francisco el Alto, mira la mira, disfruta las cosas buenas que trae la vida Aquí en San Francisco el Alto, en la mira ya se vino, con la broma le sacamos una alegre carcajada Les trajimos payasitos, bendiciones y sorpresas, glucos oral hidratando a todita Guatemala La gente ya está contenta, pues ya se armó la fiesta, con todas las bendiciones que trajimos de a montones Junto con glucos oral, esta vida está muy buena, en la mira ya te digo, olvídate de tus penas Oye, San Francisco el Alto, mira la mira, disfruta las cosas buenas Aquí en Canal 7, San Francisco el Alto, mira la mira, disfruta las cosas buenas que tiene la mira Miren los centotónica PAN Miren los centotónica PAN Miren los centotónica PAN Miren los centotónica PAN Mucho gusto, aquí estamos en San Francisco el Alto y yo lo quiero mucho al joven Me gusta y que Dios los bendiga en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Eso es lo que convivimos acá con nuestra gente linda en San Francisco el Alto, Toton y Capán.